Un libro en un minuto. El actual embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, y el ex titular de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, publicaron en 2019, a través de Editorial Ariel, el libro Lofer, Guerra Judicial Mediática, desde el primer centenario hasta Cristina Fernández de Kirchner, que ya lleva tres ediciones. Buscan mostrar con hechos históricos cómo la calumnia es un arma utilizada no solo en los últimos años. Toman como antecedente el conflicto de los pequeños chacareros allá por 1910 en la provincia argentina de Santa Fe y que diera lugar al grito de Alcorta, lo que permitió luego la creación de la Federación Agraria. Bielsa y Peretti encuentran puntos en común entre ese conflicto de principios de siglo y la judicialización que enfrentaron los ex funcionarios argentinos que gobernaron el país entre 2003 y 2015. El poder político, el judicial, los terratenientes y los medios de comunicación formaron un cerco que llevó a la muerte, a la cárcel o al exilio a los protagonistas del grito de Alcorta. Con mucha documentación y de fácil y atrapante lectura a partir de 52 capítulos agrupados en seis partes, es un libro de historia para entender el presente en 205 páginas. Un libro en un minuto.